Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho Montes a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comida. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comida. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser